¿Qué creencia le ha estado impidiendo conseguir resultados en el mundo de la música? ¿Qué es lo que consideran que les está obstaculizando el camino? Se trata de que esto sirva de verdad para recapacitar. Mirar, hay una cosa que nos ocurre, que con el día a día nunca tenemos tiempo para pararnos a pensar. Y vamos en piloto automático todo el rato, dirigidos por lo que estamos hablando, por esa forma de pensar, por todas esas cosas que nos estamos diciendo y que creemos que la vida es así. Hoy te invitamos, Dani y yo, a que reflexiones. Si no te apetece compartirlo, no lo hagas, no lo hagas, pero por favor, hazlo para ti. Es muy importante que detectes cómo es ese diálogo interno, todas esas cosas que te estás diciendo. Si nos lo compartes, podremos tomarte como ejemplo y podremos ayudarte. Hoy te puedes salir con un aprendizaje muy personalizado incluso. Pero si no lo sientes, por favor, hazlo para ti. Porque de verdad es muy difícil encontrar ese momento, ese tiempo, para sacar y detectar todas esas cosas que están hoy dirigiendo tu vida. Cuando tú en realidad crees que es cuestión de suerte o que es cuestión de que otros son mejores que tú. Y la vida no va de eso. Así que si alguien, veo que no se anima mucho en el chat. Pero esto puede ser también, esto puede ser por creencia. O sea, el no participar puede ser un miedo de hacer el ridículo o miedo al rechazo. O miedo, mira, ya hay alguien que creo que ha escrito algo. Pero que fijaos cómo al final la inacción es lo que hace que en este caso, en el mundo de la música también, en nuestra vida personal, las cosas no sucedan. Hay una excelente oportunidad para sacar rendimiento, sí. Tenemos aquí a Antonio. Antonio, en primer lugar, gracias. Gracias. Y es súper interesante lo que estás diciendo. Dice que se dedica hace más de 20 años al mundo de la música. Todo ha cambiado muchísimo. En eso estamos completamente de acuerdo. Y hablaremos también de eso, de ese cambio, de esa capacidad de adaptarnos. Todo ha cambiado muchísimo en el negocio durante los últimos años. Esto es tremendamente así. Es muy cierto. Y creo que las expectativas que nos marcamos a veces son muy altas. Expectativas. Muy bueno eso. Muy bueno. Bueno, podrías decirme que la economía económica sea un gran impedimento. ¡Guau! El dinero. El dinero. Fijaos. Con el dinero también tenemos muchas creencias. A mí me encantaría poder interactuar con alguien. Porque yo soy la primera. Yo vengo de una familia muy humilde. De una familia en la que he forjado muchas creencias con el dinero. Muchísimas. Y eso me ha frenado en muchísimos aspectos. El dinero es una de las creencias que más tenemos. Yo creo que es común a todos. Los que han tenido mucho porque han tenido mucho. Los que no han tenido tanto porque no hemos tenido tanto. Pero al fin y al cabo el dinero siempre ha sido una de las creencias más limitantes que hemos tenido. Y que más nos impide avanzar. Gracias por compartir esto, Antonio. Me lo voy a quedar y vamos a ir transformando todo eso. En base a lo que tú estás diciendo. Porque tú, fíjate, piensas, estabas hablando que la industria de la música ha cambiado. Y ciertamente es así. Ciertamente es así. Ese pensamiento estás haciendo que de alguna forma te esté entorpeciendo. Porque piensas que ya nada será igual. Tenemos como mucha nostalgia al pasado. Pensamos que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. ¿Es así, Dani? Muchas veces pensamos que lo que hubo antiguamente siempre es como que esto ya no va a volver. Esto es lo mejor. Y no miramos la gran oportunidad que se nos presenta por delante. Lo que en realidad es el futuro esperanzador que podemos tener. Entonces, en el caso, voy a recuperar un momento el chat. A ver. Mónica también nos está escribiendo. El problema de Antonio son las expectativas. ¿Podrías especificarme, Antonio, en el chat, por favor? ¿A qué te refieres? ¿A qué tipo de expectativas tienes? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas con las expectativas? ¿Las tienes altas? ¿Por qué las tienes altas? ¿Por qué piensas? ¿En qué sentido las tienes altas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué esperas tú de la industria de la música? Mientras Antonio contesta, voy a... Es que se está animando el chat. Se está animando el chat. Eso es importante. Y me gusta. Bueno, y si alguien quiere compartir, que suba el escenario, levante la mano y le damos acceso. Estamos hablando con Esther Martínez sobre las creencias. Créeme. Esto es lo que está dificultando. Es el monstruo que tenemos dentro que hace que tú no consigas resultados. Porque estamos capacitados para conseguir cosas. Yo no te digo que estés capacitado si eres artista para llenar un estadio, si tienes tu compañía discográfica para superar los números de Universal Music. Pero estás capacitado para conseguir resultados que te permitan vivir de esto. Y las creencias, cuando tú descubres cómo funciona la mente por dentro, es ese cúmulo de barreras y de obstáculos que hacen que tú no tomes la decisión correcta ni acertada. Hoy vamos a tratar dos bloques. Estamos en el bloque número uno, ¿verdad, Esther? Que es el bloque de las creencias, precisamente. Y luego pasaremos al bloque número dos, que será el del estado de flow y de la esencia. Vale. Estamos trabajando ahora mismo de dónde parte todo ese pensamiento. Como decía, a modo de resumen, para las personas que se han incorporado en el último momento, estábamos hablando de que absolutamente todo parte de un pensamiento. Todo lo que pensamos se manifiesta en nuestros resultados. Y esto es así. Y con eso puedes decirme, ¿qué me estás contando? Que yo por pensar que soy miserable, por eso tengo una vida miserable, sí. Por pensar que soy mediocre, tengo una vida mediocre, sí. Y si pensara que soy grande y que soy poderoso, tendría una vida así, también te digo, sí. Y por supuesto, esto no es cuestión de magia. Esto no es cuestión de que simplemente porque lo pienses se vaya a materializar. Hay un proceso. Hay un proceso que es, nosotros pensamos en base a esas creencias de las que estábamos hablando, que se forja por nuestro entorno, por nuestros hechos específicos o resultados que hemos tenido en el pasado, o por la falta de información. Esa forma de pensar nos hace tener una emoción. Si yo pienso en positivo, ¿qué hago? Me quiero comer el mundo. Tengo ganas de comerme el mundo. Me siento poderoso. Tengo iniciativa para llevar adelante más proyectos. Tengo ilusión. Despierto mi creatividad. Esa emoción positiva, en este caso, me hace tomar acción. No significa que todo me vaya a salir bien. No significa que porque yo piense en positivo, todo me va a salir fantástico. No significa eso. Significa que voy a tomar acción. Y si me equivoco, voy a aprender. Voy a saber que ese no es el camino. Pero voy a seguir hacia adelante. Y, por supuesto, si tomo acción, pues voy a tener unos resultados. En base a esa acción que he tomado. Por supuesto, si es acertada, tendré resultados positivos. Y si no es acertada, pues me equivocaré. Pero tomaré el error como un aprendizaje, no como una derrota. Entonces, en base a esa forma de pensar, en base a todo eso que nos hemos forjado, de igual forma si pienso en negativo, tenemos el poder de empoderarnos o de autodestruirnos. No hay mayor enemigo que tú de todo lo que te estás diciendo. Y como decía Antonio, que es cuestión de expectativas, depende cómo son esas expectativas. Las expectativas, yo siempre digo, esto es otro tema, ¿no? Yo siempre digo que hay que aprender a vivir sin expectativas, porque así la vida te sorprende.